Durante este aislamiento, los restaurantes se han visto obligados a vender sus productos únicamente a través de domicilios y ventas para llevar. Esto ha ocasionado una preocupación adicional y es la contaminación que muchos de esos empaques producen. Melina, vamos con Melina Serna. ¿Por qué los domicilios podrían afectar el medio ambiente? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mire, pasar de las compras presenciales a las compras para llevar, por supuesto, implica una generación mayor de residuos. El problema es que en su mayoría se utiliza plástico e icopor, los cuales pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente. Son productos que no son biodegradables. Está bien que exigen que haya un poco más de plástico de una doble bolsa, pero uno no tiene que recibir el domicilio empacado en una cosa gigante de papel plástico stretch, que al final saca uno y sale una bola así grandísima, o no siempre le tienen que empacar a uno los cubiertos desechables, los sachets de salsa de tomate. Los residuos de guantes y tapabocas también amenazan con contaminar el planeta. Procure usar tapabocas que no sean desechables, dispóngalos bien, haga uso de esas tapabocas que se pueden lavar 30 veces y usar filtros y materiales especiales para darles una mayor duración. Los guantes muchas veces no es necesario. El uso en exceso de materiales para la limpieza causan daños a las fuentes hídricas, por eso se debe tener un uso medido de blanqueadores o amónio coaternario. Lo ideal es usar agua y jabón. Desde las alcaldías se han venido tomando medidas para contrarrestar este daño ambiental, como evitar su uso o teniéndoles una buena disposición final. En Envigado se adelanta un proyecto que busca que los comerciantes no utilicen estos materiales y se les brindarán unos incentivos. Hace un mes aprobamos un proyecto de acuerdo donde prohibimos los plásticos de un solo uso en la administración municipal, en los parques ambientales del municipio y estamos haciendo una campaña muy importante con el sector privado para que no lo vuelvan a utilizar. En el municipio de Guatapé se ha dado cumplimiento al acuerdo que desde el 2019 prohíbe el uso de estos materiales que contaminan el municipio. Viene haciendo reuniones con los comerciantes para que ellos tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y sobre todo darle cumplimiento a este acuerdo municipal. En Medellín se hace un llamado a hacer un reciclaje adecuado. Utilizar opciones mucho más amigables con el medio ambiente es una de las alternativas para que el daño ambiental no sea tan fuerte. Algunos restaurantes ya lo están utilizando. Algunos restaurantes optan por medidas más amigables con el medio ambiente. Estamos usando nuestros empaques ecológicos pues en un 90%. Se descomponen más fácilmente en la tierra. Entonces por eso hemos decidido utilizar esta alternativa. Cuando nos tocó empezar con domicilios, la única opción para nosotros viable eran biodegradables. Vasos de maíz, platos de cartón de todas las formas y bolsas de papel son algunas de las alternativas. Sin embargo, suelen tener costos hasta tres veces superiores. En nicopor te puede salir en 500, 600 pesos todo junto y eso que es muy costoso, serían 600 pesos. Pero si es un empaque de agradable te vas a hacer los 2,000, 2,200 pesos. Son menos comunes que materiales contaminantes, pero cada vez el mercado toma más fuerza. La mayoría de cosas de cartón vienen de otros países y ahorita con el tema de la cuarentena, pues obviamente como se cerraron fronteras, se cerró todo, entonces también frenó mucho el tema de que tuviéramos buena cantidad de mercancía. Digamos que apenas se está empezando a normalizar como el tema de tener buena mercancía para despachar lo que es biodegradable. Alrededor del 30% de restaurantes utilizan materiales biodegradables. Desde que comenzó el hallamiento obligatorio, las personas llevan a su casa en un 20% empaques que no se degradan en mucho tiempo.